Hoy es un día de fin y de comienzo, hoy termina, gracias a Dios, y gracias a ustedes, soberanísimo pueblo de Venezuela, heroico pueblo de Venezuela, hoy termina una era nefasta, hoy termina una república, la cuarta república, que no solo se refiere a estos últimos 40 años, que antes de estos últimos 40 años, hoy termina una república, la cuarta 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 república, la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.